Bienvenidos al avance del capítulo 19 de la telenovela El amor no tiene receta. La doctora confirma a Paz que si ha visto el rostro de Lunita en televisión, lo que desconcierta aún más a Paz. A pesar de la negación de ella, la doctora insiste en su afirmación, lo que aumenta el temor y la preocupación de Paz. La situación se torna aún más inquietante para Paz, quien se siente cada vez más asustada ante este misterioso reconocimiento por parte de la doctora. Esteban comprende la confusión de Kenzo, instándolo a tomar decisiones basadas en sus propios sentimientos y no en lo que piensen los demás. Kenzo por su parte reflexiona sobre cómo manejar esta revelación de Nandi y busca la manera de abordar la situación de manera respetuosa y genuina. Aunque enfrenta ciertas incertidumbres, Kenzo está decidido a seguir adelante con sinceridad y respeto hacia Nandi y hacia sí mismo. Elvira confronta a Kenzo por contratar a Nandi sin su aprobación, expresando su descontento y cuestionando la decisión. Nandi intenta explicar que solo está siguiendo las instrucciones de Kenzo, pero Elvira insiste en que no puede permitir que trabaje en la empresa. Esteban interviene para respaldar a Kenzo y resaltar el potencial de Nandi, pero Elvira molesta, culpa a Kenzo de cualquier consecuencia negativa que pueda surgir de la situación antes de marcharse indignada. Lunita visiblemente angustiada suplica a Paz que no la deje sola, expresando su miedo ante la situación. Paz con gesto compasivo le asegura que siempre estará a su lado y que su prioridad es que ella se encuentre bien. A pesar de sus palabras reconfortantes, Paz no puede evitar sentirse profundamente afectada al ver cómo se llevan a Lunita para recibir atención médica, evidenciando el vínculo emocional que comparten y la preocupación que siente por el bienestar de la niña. Ginebra, inmersa en un profundo recuerdo de su infancia marcada por el sufrimiento y el maltrato, refleja en sus ojos la angustia y la rabia que aún alberga por aquellos días oscuros. La carga emocional de su pasado se hace evidente en su semblante, mientras Filipa irrumpe en su espacio de trabajo, generando en Ginebra una mezcla de sorpresa y recelo al cuestionarse cómo ha descubierto su nueva ocupación. Filipa, aparentemente amigable, le ofrece felicitaciones y buenos deseos, aunque sugiere sutilmente que Kenzo intenta estar al lado de Nandi. Ante este intercambio de palabras, Esteban invita a Ginebra a una reunión importante, brindando un cambio de dirección, aunque la tensión entre Kenzo y Filipa persiste revelando un conflicto entre ellos. Gala recibe un café de Jerónimo, pero pronto surge una conversación incómoda cuando Gala le reprocha a Jerónimo por burlarse de ella debido a su bajo número de seguidores en las redes sociales. Jerónimo confiesa que en realidad sintió celos al verla acompañada de su supuesto novio, aunque Gala le corrige diciendo que Salomón es su verdadero novio. Por otro lado, Salomón dialoga con su hermano quien le expresa su deseo de abandonar el barrio para estudiar y progresar, aunque Salomón siente pena por dejar atrás su hogar. Su hermano le anima a seguir sus sueños y le asegura que siempre le echará de menos, sellando su conversación con un fuerte abrazo. Paz confiesa a Mireia su temor de que la doctora haya reconocido a Lunita, lo que podría complicar la situación. Mireia sugiere que entreguen a Lunita, pero Paz se niega rotundamente argumentando que las afirmaciones de Ginebra son falsas y que ella no sabe nada sobre su hija, lo que podría dañarla aún más. Mientras tanto, Ginebra intenta presentarse como una persona comprensiva frente a Esteban, instándolo a dejar atrás su pasado y darse una nueva oportunidad en el presente. Mireia intenta buscar una explicación alternativa a la situación de Lunita, sugiriendo que los recuerdos de la niña podrían estar confundidos debido a su relación con Ginebra. Sin embargo, Paz se aferra a la convicción de que todo lo que Lunita ha dicho es verdad, lo que refleja su determinación por proteger a su hija y buscar la verdad detrás de los eventos. El misterio se profundiza cuando Mireia revela que Mauro logró intimidar a Rubio, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentan. Paz se enfrenta a la incertidumbre sobre por qué Rubio habría temido a Mauro, lo que agrega una capa de intriga a la situación y aumenta la tensión. Mientras tanto, la doctora continúa con su propia investigación sobre Lunita, lo que sugiere que la verdad sobre la identidad y el pasado de la niña podría estar a punto de ser revelado. Fefe se encuentra en una situación comprometedora cuando la enfermera le exige los documentos de la niña o amenaza con llamar a la policía, lo que lo llena de temor y ansiedad ante las posibles repercusiones. La presión aumenta sobre él mientras trata de encontrar una solución rápida y satisfactoria para evitar problemas mayores. Mientras tanto, Paz comparte sus sentimientos con Mireia expresando su deseo ferviente de ser una madre ejemplar para Lunita, a pesar de no ser su madre biológica. Reconoce la importancia de la maternidad y busca orientación en su hermana, quien le ofrece sabios consejos sobre el amor y la fortaleza necesaria para criar a un niño. Este momento conmovedor entre hermanas refleja el profundo vínculo familiar y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. Rubio recibe una inesperada visita de Elvira, quien se presenta como la madre de la mujer que él mató, dejándolo profundamente impactado. La doctora informa a Paz sobre la delicada condición de la niña, señalando que ha sufrido múltiples golpes en la cabeza. Revela que la verdadera identidad de la niña no es Lunita, ya que recordó donde la había visto antes, identificándola como la hija de Ginebra. Paz acepta con consternación esta revelación, reconociendo que no es la madre de la niña. Jerónimo le pregunta a Gala si prefiere estar con Salomón que con él, pero Gala le explica a Jerónimo que él solo quiere estar con ella como parte de una estrategia para las redes sociales y que no la quiere tomar en serio. En ese momento llega Hio y le pregunta que están haciendo. Por otro lado, Fefe le informa a Salomón que ya tiene una forma de sacar a Lunita del hospital, pero necesita su colaboración de manera urgente. Paz intenta explicarle a la doctora la compleja situación en la que se encuentra Lunita, señalando que la madre biológica de la niña está causándole un gran daño emocional y que ella solo está tratando de proporcionarle lo mejor en medio de esta difícil situación. Sin embargo, la doctora insiste en que llamará a la policía debido a las irregularidades de la situación. En ese momento Mireia toma una firme decisión y le ruega a la doctora que no involucre a las autoridades, mostrando una determinación que sorprende a todos. Mientras tanto Ginebra busca a Esteban para obtener apoyo emocional, pero se encuentra con que él está sumido en sus propias preocupaciones. Esteban confiesa a Ginebra que siente que hay más información relevante que aún no conocen sobre el caso, lo que aumenta la intriga y la preocupación de Ginebra respecto a la posibilidad de ser descubierta en sus acciones. Rubio confiesa a Elvira que solía investigar a familias adineradas, incluida la suya, y que su trabajo lo llevó a descubrir información sobre ellas. Ante la pregunta de cómo supo de su hija, Rubio se queda sin palabras, incapaz de ofrecer una explicación coherente. Por otro lado, Paz intenta convencer a la doctora de la compleja situación de Lunita, admitiendo que la niña fue abandonada en circunstancias difíciles y que incluso su tío intentó hacerle daño. Le ruega a la doctora que le dé la oportunidad de creerle y comprender la verdad detrás de la situación de la pequeña. Sin embargo, la doctora se encuentra en una encrucijada y no sabe cómo proceder ante esta nueva información. El monito regresa al lugar donde ocurrieron los eventos terribles con Lunita y cada detalle de esa noche desgarradora se despliega ante sus ojos. Los recuerdos dolorosos inundan su mente mientras observa a su alrededor, reviviendo cada momento de esa experiencia traumática. Paz explica detalladamente a la doctora los esfuerzos que ha estado realizando para brindarle a Lunita un ambiente seguro y amoroso, especialmente considerando el historial del maltrato al que ha estado expuesta la niña. Le relata cómo Lunita ha llegado a olvidar su propio nombre debido al avanzado estado de trauma y cómo en ocasiones los recuerdos dolorosos la asaltan. Mireya interviene para agregar que Lunita fue hallada en un estado de salud bastante deteriorado, lo que refuerza la preocupación de Paz por el bienestar de la niña. Ante las dudas de la doctora sobre el apoyo con el que cuenta Paz para enfrentar esta difícil situación, ella asegura que su compromiso es genuino y que hará todo lo posible por cuidar y proteger a Lunita. Sin embargo, la doctora aún muestra escepticismo y le advierte a Paz sobre la gravedad del asunto, cuestionando la veracidad de sus palabras. En ese preciso instante, Lunita entra a la habitación y expresa su profundo anhelo por Paz, provocando un momento emotivo entre ambas. La doctora, observando la genuina conexión entre Paz y Lunita, se ve confrontada por la realidad de la situación, sin estar segura de si creer por completo en la versión de Paz o no. Ginebra intenta manipular la mente de Esteban, sugiriéndole que deje atrás el tema del asesinato de su esposa y siga adelante, pero Esteban se muestra decidido a buscar la verdad y enfrentar el juicio, a pesar del posible daño emocional que pueda causarle. Ginebra lo observa con una mirada inquietante, revelando su perturbación interna por la determinación de Esteban. Por otro lado, Elvira insta a Rubio a que le revele toda la verdad sobre lo ocurrido, pero él se niega y menciona que su amigo, quien tenía información relevante, ya falleció. A pesar de las amenazas de Elvira de llevarlo a la cárcel, Rubio se muestra despreocupado y continúa burlándose de la situación. Elvira se compromete a hacerle pagar por sus acciones y a asegurarse de que reciba una sentencia prolongada. Fefe idea un plan para sacar a Lunita del hospital sin levantar sospechas. Se da cuenta de que si se disfraza de conserje de limpieza podría moverse sin llamar la atención, por lo tanto se dirige a una habitación donde encuentra varios utensilios de limpieza y se viste con el uniforme de conserje, asegurándose de llevar consigo todos los implementos necesarios para no levantar sospechas sobre su verdadera identidad. Mientras tanto, Salomón y su hermano se embarcan en la misión de encontrar las cámaras de seguridad del hospital. En su búsqueda se encontraron con una enfermera a quien Salomón decidió coquetear para evitar levantar sospechas. Una vez alejada, la enfermera continúan con su tarea de localizar las cámaras. Gio se muestra preocupado por la relación entre Gala y Salomón, pero Gala le confiesa que en realidad está con Salomón para darle celos a Jerónimo. A pesar de las advertencias de Gio, Gala sigue adelante con su plan y comienza a mostrarle todas las cosas increíbles que tiene en su habitación, lo que emociona mucho a Gio al darse cuenta del esfuerzo y la dedicación de Gala. Mientras tanto, el hermano de Salomón elabora un croquis detallado de todas las cámaras de seguridad ubicadas en el hospital. Salomón le entrega este mapa a Fefe, quien está disfrazado de conserje, para que pueda moverse sin ser detectado y evitar las áreas vigiladas por las cámaras de seguridad. Bosco regresa a casa y se sorprende al ver a su hermana junto a Gio. Cuando le preguntan por qué llegó tan temprano, Bosco responde que ha terminado todas sus clases. Gio aprovecha la oportunidad, intenta seducir a Bosco y le dice que estará en la misma clase que él. Mientras tanto, durante una reunión de trabajo, Ginebra hace una propuesta a Esteban que lo deja impactado. Le sugiere que evite ser visto con mujeres, ya que eso podría afectar su imagen, dada la situación por la que están pasando. En su lugar le aconseja que mantenga una imagen pública como un padre amoroso para evitar controversias en la empresa. La propuesta deja a todos sorprendidos por su sugerencia. La doctora advierte a Paz sobre el grave problema al no contar con la documentación adecuada para el ingreso de la niña. Paz desesperada se acerca a Lunita y le promete que poco a poco conocerá a su verdadera madre, aunque le dolerá separarse de ella. Lunita preocupada le pregunta si ya encontró a su verdadera madre, a lo que Paz le responde afirmativamente. Con lágrimas en los ojos, Lunita le suplica a Paz que no la deje, sintiéndose segura a su lado y recordando cómo Paz la protegió de los peligros. Paz con el corazón apretado por la angustia le asegura a Lunita que siempre estará a su lado y que la ama profundamente. Sin embargo, la doctora observa la escena desde el con gesto pensativo, evaluando la situación con preocupación. Mientras tanto, en un giro inesperado, Fefe irrumpe en la habitación disfrazado de conserje, interrumpiendo el conmovedor momento entre Paz y Lunita. Solicita a todos que salgan de la habitación para realizar la limpieza, dejando a Paz, a Lunita y a él solos en el cuarto. Con determinación en su voz, Fefe le explica a Lunita que deben escaparse rápidamente y le asegura que podrán seguir viviendo juntas si siguen sus instrucciones. Aunque confundida, Lunita accede a seguir a Fefe confiando en su promesa de protección. La doctora decidida abordar la situación intenta entrar en la habitación donde están Paz y Lunita, pero Mireia bloquea su paso y le ruega que les brinde ayuda y confianza. Le asegura a la doctora que su única intención es ayudar a Lunita y que necesitan apoyo en este momento tan difícil. La doctora, visiblemente afectada por la situación y con cierto nerviosismo, escucha las palabras de Mireia, pero aún no toma una decisión sobre cómo proceder. Lunita, recordando el momento traumático en el que estuvo a punto de morir en una caja de basura, se muestra reticente al entrar en el contenedor, temerosa de sufrir de nuevo. Sin embargo, Fefe trata de tranquilizarla, asegurándole que estará con ella y que hará lo posible por protegerla. Le pide que confíe en él y promete sacarla del contenedor en cuanto sea posible para evitar cualquier peligro. Finalmente, Lunita accede y se prepara para ingresar al contenedor, mientras Fefe le advierte que deben ser sigilosos. Con cuidado, él carga a Lunita y la introduce en el contenedor, comenzando así su plan de escape del hospital. Una vez dentro, Fefe sale de la habitación y se encuentra con la mirada de Mireia y Paz, transmitiéndoles una señal sin palabras sobre el inicio de la fuga. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.